El 49.6% de la población es mujer en Baja California. Te puedo decir, otro dato también, ya te hablé del tema de la fecundidad, también te puedo hablar de la tasa de la participación económica de la mujer. Esta información del censo, que es el tema del que estamos hablando, y bueno, la participación de la mujer de 12 años y más, que es el corte de edad que nosotros preguntamos, pasó de 37% al 54.7% como tasa de participación económica en 20 años. Es decir, creció de 2000 a 2020, a 2020, de 2010, en 12.3%, y la década anterior que creció 5% su participación económica. Te puedo dar también el dato que tiene que ver con la tasa de escolaridad, el grado promedio de escolaridad, también el salto que tiene la mujer es importante. Fíjate que de 2000 a 2020 creció de 8 a 10.2 años su escolaridad. El caso de los hombres también creció, pero fue menor, de 8.3 a 9.2. Baja California se encuentra por encima del nacional en cuanto a este indicador, que fue de 9.6, para el caso de las mujeres que fue de 10.2. Entonces, bueno, la participación de la... Y hablando también de los censos económicos, por ejemplo, que levantamos en 2019, también hay un incremento de 1%, 1.5% de la tasa de la participación de la mujer en actividades económicas. ¡Gracias!